El Día del Joven Combatiente es la denominación con que se conmemora en Chile el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, perpetrado el 29 de marzo de 1985. La fecha no es una efeméride oficial, pero diversas organizaciones sociales y movimientos políticos de izquierda realizan diversas actividades culturales, recitales, encuentros políticos y actos memoriales. En nuestra zona, las autoridades se preparan para este fin de semana, informó la gobernadora Cristina Soto. Si bien es cierto, estos últimos años ha estado muy tranquilo, pero nosotros quisimos prevenir y por eso hablamos con carabineros, con investigaciones, con bomberos, con hospital, con M-Electry y tomando decisiones para ver cómo lo vamos a afrontar ese día. M-Electry ya tiene un equipo de contingencia que va a estar pendiente, carabineros está con el municipio en estos momentos ya trabajando, limpiando calles, que no hayan estorbos que se puedan utilizar para hacer barricadas o incendios. Así que estamos todos coordinados y esperamos que este 29 sea ordenado y tranquilo. Señaló que si bien la fecha se respeta, lo importante es que todo se haga en orden y buscando siempre los canales de diálogo. Yo creo que hoy día hay que conmemorar si se quiere, pero de otra forma, con diálogo, con discurso, con junta, que los jóvenes se quieren juntarse, poner temas o pedir, hacer mesas de trabajo. Yo soy, me encanta lo que es mesa de trabajo, así que estamos disponibles para celebrar de otras formas. Carabineros, en tanto, ya tiene listo el dispositivo de seguridad para este fin de semana. Se refuerzan los servicios a nivel del día lunes, desde hoy, 24, ya se están copando algunos espacios, se están haciendo dirigencia y coordinaciones con otros estamentos, llámese Chilextra, municipalidad, gobernación, con la finalidad de poder tomar las medidas para reguardarnos ante cualquier situación que pueda ser distinto a lo normal. Históricamente no ha habido situaciones especiales, por lo menos en la fecha del 29 acá en Meripilla. Espero que este año también sea de la misma forma y si no es así, tenemos el personal suficiente y los medios logísticos para poder actuar ante alguna eventualidad.